La Estación Unida La Estación Unida La Estación Unida La Estación Unida Muy bien Sí, muchas gracias ¿Cómo anda caballero? ¿Bien? Bien, bien ¿Ese mate cómo está? Venga, vale Arriba Sigue bajando gente Que no me peñanó era acá Arriba ¿Cómo anda señora? Bien, ¿usted? Ah, buen día, buen día Buena suerte Se ve la cara de satisfacción del pasaje Mirá, está con un pochecito bebé Mirá, está ayudando a bajar a la señora acá Y claro, muy bien A ver si le ayudamos ahí A ver si... Está bajando Mirá qué servicio de Carlitos Mirá, el guarda La señora con una bebita Como corresponde Me ayuda a bajar Baje, baje caballero despacito Baje despacito Mirá Carlitos, ¿eh? Un caballero ¿Cómo anda señora? ¿Bien? Bien ¿Ese mate cómo está? Espectacular ¿A trabajar? A trabajar Arrancando el día Baje tranquila, ¿eh? Bajando Carlitos, no sé Mira, Carlitos saluda a todo el mundo Lo hace 40 años que Trabaja en AFE 20 años de guarda Bueno Carlitos Quedamos vacíos, ¿eh? Sí, la verdad que sí Llegamos Un viaje ameno, tranquilo En hora ¿Ahora sube a limpiar? Sí, ahora sí Ahora sí La muchacha sube a poner En condiciones de vuelta Para los próximos servicios Pocámelos la boletera Eso, la boletera ¿Cuánto? Y hay de 4 pesos De 22 De 42 De 58 De 71 De 92 ¿Cuánto me sale, por ejemplo Venir de Progreso acá? De Progreso acá le va a salir 42 pesos ¿Y si vengo en ómnibus? Si vengo en ómnibus 61 En Dios, no tengo bien Tanto, bien con él ¿Y tiempo? Y tiempo de mucho menos En el tiempo de más 50 minutos Más o menos La gente sigue utilizando Sí, sí, la verdad que sí O sea La gente viaja en tren Porque tú lo viste ahora ¿Bajamos? ¡Reme! ¡Reme! Voy a bajar Carlitos por acá Sí, te escucho ¿Cuál es la frecuencia Precisamente del trayecto Que acabas de realizar? ¿Cuál es la frecuencia diaria? ¿Hasta qué hora Está disponible en servicio? Bueno, a ver Horarios y destinos Bueno, tenés este horario Que salen 4 4.30 a la mañana Y 5.30 de 25 de agosto Que vienen a Montevideo ¿Por qué? Sí, o sea Es 25 de agosto No llega por allá Y después tenés A las 7 y cuarto 8 menos 5 De Progreso Después tenés Uno 11 y 20 De Progreso ¿Vá? Y después tenés A las 4 de la tarde Y a las 5 de la tarde De Progreso para acá Se habla que más de mil personas Más o menos Vamos caminando Más de mil personas Viajan por día, ¿no? Sí, sí, más o menos Sí, mil personas A veces viajan más La pregunta a los dos Empezó por Carlitos ¿Qué sentís, Carlitos Cuando se habla De la oportunidad O la posibilidad De que los trenes Lleguen nuevamente A la vieja terminal? Bueno, creo que es el sueño De todos los ferroviarios ¿No? En donde empezamos a trabajar Y en donde O sea, mejor dicho Trabajamos mucho tiempo ahí Y bueno Y lógicamente que sí Para nosotros sería muy importante No, no solo para nosotros Para la gente Ahora la gente, por ejemplo Camina Lo que caminaba antes Tiene que caminar Como 8 o 9 cuadras más Y tú sabes bien Que la calle Paraguay Es muy oscura Entonces mucha gente En los últimos servicios Damas que venían caminando No vienen Ahora si tú Esperamos ahora el verano Y va a venir mucha más gente Ya empieza la caminar de vuelta ¿Para vos, Julio? Sí, también Lo mismo que dice Carlitos Siempre lo conocimos ahí, ¿no? Uno lo ve a ustedes conducir Y dice, bueno ¿Qué es estresado? ¿Qué es? ¿Qué tranquilo? ¿No? Porque uno Pero realmente no es fácil A veces la gente No respeta las vías No, no es fácil Por barrera, todo Tener que venir ¿Tocados momentos feos? Sí, la verdad que sí Varios ¿Hasta cuándo el AFE trabaja? Y por lo menos hasta el 2020 ¿Y después? Después tranquilo Bueno, muchas gracias Estimado, gracias por el... Ahora, el pasaje se lo cobraste allá Paraguay 22,53 A Cristian Font A Soledad O a Fede Paz Sí, porque nos pagan el pasaje nuestro Ah, bueno, no hay problema Se lo cobramos ellos Pero no importa Igual son invitados nuestros Bueno, lo hacemos, lo hacemos Son tan caros que capaz que sí que lo hacemos en dos o tres cuotas Vale Son tacaños que da miedo Gracias, Carlos A ustedes, gracias por acompañarnos Se va Carlitos Y bueno, nos vamos también nosotros Con esta imagen del tren que tren, ¿no? El tren que se va Que ahora quedó, ¿no? Llegó recién Y se va en un rato nuevamente Para 25 de agosto Buen día, buen día La verdad, un viaje que ha sido precioso, ¿no? La gente que no viajó nunca en tren La verdad, está bueno hacerlo Y los que viajaron, bueno Está lindo volver a repetir Aquellas épocas muy lindas Más buenas que son diferentes, ¿no? Que están muy prolijos adentro Nos decía la mayoría de los usuarios Soledad y Cristian Fede La limpieza Hablaban de, bueno Del buen trato de la gente La gente está contenta Yo creo que la gente, ojalá Esto se siga, bueno Se siga ampliando Las líneas Que hoy, reitero Son 25 de agosto Progreso Las Piedras Que esto se siga, la verdad Difundiendo Y que la gente siga tomando el tren Con esta imagen De un día bastante gris Pero bueno De mucha alegría Por haber viajado en tren Esta mañana Siguen ustedes Además para compartir En Buen Día Uruguay